Ahora sí que estoy como quiero, en un presente a puro sentimiento Sin vivir al compás del minutelo, perdiendo al fin la noción del tiempo Se deja ver mi tesoro, aunque sea tan solo para mí Pero me deja tranquilo, y vos sentís esa historia al fin Y queda una vuelta de tuerca más Puede que un tanto lo efímero, sea cuestión de práctica Efímero para mí, no que para otro un sueño Un abrazo el 21 por el millo, un abrazo el disparo de largada Solo así será feliz, millón más mío Feliz de ver sonar, está zapada y morirá Así mi querido Mr. Hyde, viste un par ayer rock boys Metiéndome las desgracias donde va el millón Guardaba plata Siento que el viento me sopla de nuevo al oído la frase ideal Caigo parado más de la cuenta Y si tropiezo ya no es fatal Porque yo sé que Queda una vuelta de tuerca más Puede que un tanto no efímero, sea cuestión de práctica Efímero para mí, no que para otro un sueño Tener de amigos a mis hermanos Tener de hermanos a mis amigos Saber que el pasado nunca es en vano Y que nunca, nunca me faltó un ombligo Haberme que vivir al norte y toparme con el cielo Encontrarles sabor a la derrota Que se hayan inventado las patillas de la web Por supuesto, la veinte que explota Y así morirá de una vez Mi querido Mr. Hyde Y triunfará ayer rock boys Metiéndome en la desgracia donde Papi y yo Guardaba plata No sé muy bien cómo partía Porque al medio y no sé cuándo tirar al colocar Pero eso sí, no va a cambiar Voy a ser yo siempre el primero en patear Romper esquemas de lo que siempre callan Gritarán que sea una sola verdad Y desafiar a Lucifer Que visitante A que tenga la vez perder Siento que el viento me sopla de nuevo al oído La frase ideal Caigo parado Más de la cuenta Y si tropiezo Ya no es fatal Porque yo sé que Queda una vuelta de tuerca más Puede que un tanto lo efímero Sea cuestión de practicar El primero para mí Lo que para otro un sueño Tener de hermanos a mis amigos Tener de amigos A mis hermanos Saber que el pasado Nunca es en vano Y que nunca Me falta un ombligo A verme Quiere ir al norte Y toparme con el cielo En el cielo